En las horas de la noche del pasado lunes se registró un incendio en el barrio El Triunfo, emergencia que dejó pérdida total de una vivienda. Bueno, a eso a las 7 y media de la noche reportan un incendio por el sector del barrio El Triunfo, sale la máquina M4 de la estación de bombero Independencia, al llamado, cuando llegan encuentran una casa totalmente incendiada, proceden ellos a mitigar el fuego pero también con la sorpresa que las instalaciones del Éxito por la parte del garaje estaba también comprometido en este incidente. Para los bomberos fue difícil controlar la emergencia por la falta de agua en los hidrantes. Sí, lo que pasa es que los hidrantes están pero no hay el líquido, entonces tocó irse hasta la Independencia donde en ese momento, gracias a Dios, nosotros teníamos el líquido para poder volver a tanquear las máquinas. Nosotros desde aquí le hacemos un llamado a los funcionarios de Hidropacífico, que cuando sucedan estos eventos por lo menos se presten a llegar a manifestarse con este precioso líquido y poder nosotros hacer un buen trabajo en el momento dado. Es de anotar que durante esa emergencia por la gran cantidad de humo fue necesario evacuar al personal que se encontraba a esa hora de la noche en el Centro Comercial Viva Buenaventura.